hola 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 muy buenas a todos bienvenidos a esto no es un gameplay no es un let's play ni gameplay ni nada que se le parezca no 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 esto es mi forma de decirles gracias sí 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 cuántas veces 200 veces gracias porque somos 200 en el canal y estoy más que feliz muy agradecida contenta de la vida de que estén todos ustedes aquí conmigo compartiendo mis vídeos compartiéndolo con sus amigos por supuesto dándole like y haciéndome reír y dándome comentarios que me encanta ya saben tanto leerlos como respondérselos qué emoción qué emoción ya llegamos a 200 no he podido poner 200 estrellitas porque no me cabían en la imagen pero bueno ahí estoy yo y está mi personaje y nada sigamos para adelante no a por 200 y 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 así hasta el infinito y más allá porque porque esto es una gran familia que esperemos que crezca muchísimo les mando un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes 200 abrazos que salen desde buenos aires argentina para todo el mundo porque porque son geniales muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo gameplay chau chau